Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Yo, es mi opinión, de acuerdo, los políticos lo que nos están vendiendo es una forma de vida que a ellos les interesa. Les interesa a los bancos, les interesa a los gobiernos, les interesa a todo el mundo para podernos tener controlados. La calidad de vida donde radica, donde está mejor, es en el mundo rural. Puede que no ganes lo que ganas en una ciudad, pero la calidad de vida que tienes no es comparado con la ciudad. Tuve que cambiar la vida radical y ahora, con los conocimientos que tengo, yo no vuelvo más a una cocina. O sea, yo ya no vuelvo más a una cocina. Yo me quedo aquí donde estoy, en mi jardín. Como dice el amiguita de la televisión, con mis plantitas. Ya me cansé ya y ya decidí dejarlo todo. Y dije, pues me voy a dedicar a crear planta de frutos del bosque y es lo que hago, grosellas, frambuesas. La ciudad viene a buscar a los que nos hemos ido al campo. Esta tarde una señora vino a visitarme porque necesitaba el campo. Cómo poder hacer, cómo enfocarse y tal, ¿no? Yo creo que es más, es la ciudad la que viene buscando a los que hemos tomado esta decisión, que los que nos hemos marchado de de la ciudad, volver otra vez. Yo creo que la calidad de vida radica en vivir como te gusta, como quieres, pero después tú puedes participar de todo lo demás. Pues estamos en un paraje llamado El Cuitu, en Asturias, en un pueblecito minero, Carvallín Bajo, concretamente. El Cuitu, en Asturiano, es el alto. Por eso estamos encima de la montaña. Sí, soy de la Rioja. Nacido además en las bodegas franco-españolas dentro, o sea que más castizo, más riojano no puede ser. Y bueno, pues por cuestión de trabajo una cosa y otra, pues amanecí aquí en Asturias. Porque yo soy jefe de cocina, bueno, era jefe de cocina, ya lo dejé por el tema este de mi huertica. Yo, por ejemplo, al día en los hoteles, pues nos dábamos aproximadamente unas 1.800 personas todos los días. Más banquetes, bodas, convenciones. Era un estrés terrible, muy grande, ¿no? Y de alguna manera, pues yo tenía que buscar la forma y manera de poderme desestresar. Y entonces decidí hacer un jardín con frutos del bosque, con todo tipo, arándanos, frambuesas, grosellas. Fue cuando ya empezó el tema de la crisis. Ciertos empresarios sin escrúpulos, llegaba la hora de cobrar y te decían, y bueno, te decían así, con estas palabras, es que este mes no me va bien pagarte. Y al mes siguiente decía, pues mira, aguanta un poco el genio que es que no me viene bien. Pero recuerdo que aquel hombre, cuando hablaba con los clientes, una cosa y otra, recuerdo que decía, pues me acabo de comprar un BMW bastante bueno, con bastante potencia y tal. Y bueno, pues estamos mirando para comprar un apartamentito y tal, ¿no? Y aquello me dio mucho coraje. La verdad que me dio tanto coraje que dije, se acabó, hasta aquí he llegado. Y entonces decidí ya cambiar. Y un día, además, en este sofá estaba aquí sentado y digo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque yo siempre lo que he hecho ha sido de cocinero. Nunca me había planteado el dejarlo. Y bueno, pues a la que me levantaba, vi la solución que la tenía enfrente de mis narices y dije, pues me voy a dedicar a crear planta de frutos del bosque. Y es lo que hago, grosellas, frambuesas, y después hago otro tipo de plantas, flor esponja, guindillas. Bueno, tengo una gran variedad. Yo pienso que el futuro está en el mundo rural. Realmente yo estoy convencido de que la gente tendrá que volver más tarde o más temprano. Tardarán más, tardarán menos. Pero la gente tiene que volver al campo. Una persona que igual está trabajando 13 horas en una fábrica, manteniendo una familia, pasándolas verdaderamente estrechas. Yo creo que esas personas se ganarían mucho mejor la vida, como me la estoy ganando yo en el campo que en la ciudad. Y ojo, yo no tengo un dinero como para decir que gano dinero a las puertas, gano un sueldito, pero lo que gano me lo curro yo. Disfrutas mucho más del tiempo, aprendes más a amar las cosas que haces, aprendes a sentir. Tú date cuenta que en la ciudad tienes que vivir rápido. Hay que vivir rápido. En la ciudad, bueno, de primeras tienes que ir al trabajo rápido. Los que están a tu alrededor van tan rápido que tú terminas yendo rápido con ellos, ¿no? La gente come rápido y no se entera de lo que está comiendo. Es una manera de pensar, ¿eh? Yo pienso que las cosas hay que hacerlas también, pero para sentirlas también, a sentir lo que estás haciendo, no hacer por hacer. Yo no confío en eso. Sinceramente no lo confío. Cuando las grandes multinacionales de alguna manera se meten en todos estos temas, siempre tiene que haber algo por ahí, que igual no lo vemos. Pero yo la verdad, yo confío más en el señor que hace su cultivo ecológico y hace sus lechuguitas, sus cebollas, sus tal, que aquello que nos están tratando de vender las grandes superficies. No es lo mismo una lechuga de un huerto que está abonada con cucho, con estiércol, que una lechuga que te la hacen en 15 días con hormonas y abonos químicos. Es que no tiene nada que ver el sabor, tanto de la fruta como de la verdura, como hortaliza, todo. Todo cambia. Las multinacionales lo que hacen es producir rápido, ¿no? Yo no digo que no vayan al McDonald's, que vayan todo el mundo que quiera. Yo no sé quién para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero lo mismo que yo como huevos de granja, ¿no? Y la lechuga del huerto del Paisanín, que no voy al hipermercado a comprarlas ni lechugas, ni tomates ni cebollas, sino que voy a comprar a esa persona que tiene la huerta, ¿no? Si todos haríamos lo mismo, a la hora de la verdad, las cosas podrían cambiar. Toda mi vida jefe de cocina y lo que es de este tipo de plantas, pues fue a base de ir metiendo la pata, corregir mis errores e ir tirando para adelante. Y bueno, lo conseguí en pocos años, pero no sin trabajar mucho. Y los primeros meses lo pasé muy mal. Los primeros meses porque, claro, yo no tenía noción ni idea de cómo poder sobrevivir con este tema. Y todo fue pues echarle valor y decir tiro para adelante y tiro para adelante. Como sea, pues yendo a los mercados y sobre todo yendo a los mercados. Como tampoco sabía cómo funcionaban los mercados, yo me ponía con las mesas en los mercados y me echaban, en muchos de ellos me echaban y dicen, no, no, tienes que solicitar. Y digo, pues qué es lo que hay que hacer esto y tal. Claro, con los fallos vas aprendiendo. Y bueno, poco a poco, pues cogiendo un lado y pues ir limpiando la finca hasta y después ir diseñándola a mi gusto, como la quería. La zona de recreo y la zona de relax por el estanque. Después está ya la zona de jardín, que es un jardín hecho con grosellas y árboles frutales. Y después la zona de abajo es la que es la plantación. La grosella para mí es una planta que es la niña de mis ojos. Para otros el arándano, la frambuesa, pero para mí la grosella por la cantidad de propiedades que tiene entre antioxidantes, vitamina B, vitamina C. Lo que pasa es que la grosella es un poco la niña fea de los frutos del bosque, porque es bastante ácida. Entonces hay que combinarlo con cualquier otra cosa. Hay que hacer mermelada, licor, dulce. Tiene cantidad de cosas que se pueden hacer salsas para las carnes, repostería. Es una planta súper fuerte. A pocos cuidados que le des, siempre te va a devolver su gracia, que es el fruto. Tengo unos vecinos muy simpáticos, muy agradables, que los quiero mucho. Lo que pasa es que como no me conocían, pues de alguna manera decían, este riojano está loco. Y si viene aquí a hacerse un jardín, me dice, y esto no es para jardín, esto es para que coman las vacas. Y bueno, pues así fue. Poco a poco fui haciendo el jardín, ellos empezaron a ver que sí, que la idea funcionaba y algunos pues vinieron y me dijeron, oye, me tienes que diseñar un jardín a mí. Y digo, no, no, lo tuyo es para vacas y lo mío es para jardín. Sinceramente los quiero mucho. Pero bueno, en un principio, como no me conocían y me veían así un poco tontón, ¿no? Pues cuando me veían hacer cosas de arbañilería y tal, se cogían hasta las sillas y se sentaban. Nada más que para ver la proyección del trabajo bien hecho, ¿no? Terminaba de hacer la pared y tal, y digo, bueno, ya está, ya, total, que me limpiaba y tal, y ellos riéndose, porque rápidamente lo que era la pared, bomba, me caía todo encima. Y claro, yo miraba a ellos y ellos se destornillaban de risa, o sea, se... Y yo, pues volvía otra vez a hacerla para arriba y tal, y cuando ya estaba más o menos arriba la pared, ellos se daban, yo les miraba y se daban con el codo, esto, lo otro y tal. Y yo decía, pues esta no se cae. Terminar de hablar y la pared otra vez para abajo. Y yo digo, me cago en la mar. Total, que ya ha mosqueado, bajo donde ellos, digo, oye, ¿qué es lo que os hace tanta gracia? Moja la pared. Digo, pues lo podríais haber dicho a la primera, digo, pero no nos hubiéramos estado riendo, joder. Sí, no, la verdad que son buena gente, lo que pasa que cada uno tiene su forma de manifestar su alegría. Que tengan un proyecto y que luchen por ese proyecto. La verdad, si tienen un proyecto, una forma de vida, que no se dejen influenciar y que sigan esa forma de vida, porque al final el que sigue, la consigue. Te tardará más, tardará menos, te costará más, te costará menos. Pero si tienes un proyecto y luchas, lo consigues. Da igual. Yo estoy solo y estoy la madre a gusto, no me siento solo. Cuando quiero gente, la busco. En el pueblo, tengo amigos, tengo gente. Yo creo que la calidad de vida radica en vivir como te gusta, como quieres, pero después tú puedes participar de todo lo demás. Soy Ramón y me considero un superviviente. Es mi opinión. De acuerdo, lo que nos están vendiendo es una forma de vida que a ellos les interesa. Les interesa a los bancos, les interesa a los gobiernos, les interesa a todo el mundo para podernos tener controlados.